Hola, soy Mauro Canciani y junto con Cecilia Pazalacua hoy vamos a estar hablando de las estrategias para incorporar diseño de GeneXus y cómo modelar archivos para GeneXus. Esta charla va a estar dirigida para diseñadores que quieran incorporar GeneXus a nuevos proyectos. El objetivo es explicar de forma concreta cuál es el proceso de modelado de archivos antes de enviarlos a desarrollo. Para esto es fundamental que sepan qué es GeneXus y cómo funciona. Les dejamos aquí una charla que explica qué es GeneXus. También es importante que sepan cómo funciona Figma y qué es Figma, pero no es requisito que lo sepan para esta charla, pero sí para generar archivos para GeneXus. Es importante hacer foco en que el diseño está cambiando. Hace tiempo que venimos hablando de Design System Objects y de la metodología de diseño atómico. Incorporar estas metodologías generan diseños más estructurados y también productos a lo largo más mantenibles. Para eso en GeneXus tenemos tres estrategias de cómo modelar diseño en GeneXus. La primera es incorporar diseño a través de sistemas de diseño que ya tenemos en GeneXus. En GeneXus 18 estamos liberando Unánimo, que es el sistema de diseño que viene por defecto a las nuevas KBs con GeneXus. La segunda estrategia es utilizar los sistemas que desarrollan nuestros partners para extender y acelerar el desarrollo de diseño en GeneXus. Y la tercera, implementar diseño a mano. Para acelerar eso tenemos una herramienta que se llama importación de diseño y es de lo que vamos a hablar en esta charla. Para conocer más acerca de las primeras dos estrategias pueden ver las charlas que dimos con Federico Salomón o la charla que dan Eugenio y Fabián. Y para conocer más acerca de las herramientas de nuestros partners pueden ver la charla de Federico o la charla de Sofía y Joaquín. Para poder implementar esta estrategia de incorporar diseño externo, desde la versión 17 de GeneXus estamos desarrollando la herramienta import que permite incorporar diseño generado tanto en Figma como en Sketch. Si bien entendemos que la incorporación de esta herramienta genera nuevos procesos de trabajo y nuevas dinámicas, entendemos que la gran ventaja es que los productos que vamos a generar a futuro van a ser más mantenibles. Cabe aclarar que de la misma forma que nosotros diseñadores somos los responsables de diseñar, modelar y enviar los archivos, es competencia de los desarrolladores GeneXus importar e implementar estos archivos, lo cual genera una relación de iteración entre diseño y desarrollo. Diseñadores y desarrolladores van a estar vinculados durante todo el proceso hasta que el producto final tenga el desarrollo esperado. Si te interesa profundizar en este proceso de iteración entre desarrollo y diseño, podés ver esta charla. A través de estas cuatro fases nos vamos a estar interiorizando en el proceso de modelado de los archivos antes de enviarlos al desarrollador GeneXus. Vamos a ver cuáles son las herramientas indicadas, cuáles son los ajustes pertinentes para esos archivos, cuáles son las convenciones que tenemos que tener en cuenta con los desarrolladores y cuáles son los métodos para enviar archivos de diseño. Inicialmente debemos definir con qué herramientas vamos a trabajar. Como mencionamos en la introducción, las herramientas soportadas hasta este momento por GeneXus son Figma o Sketch. Ambas son herramientas de prototipado vectorial, pero la diferencia es que Sketch solo es compatible con Mac, mientras que Figma es agnóstica y compatible con cualquier sistema operativo. Además es una herramienta de trabajo colaborativo y no necesita un plugin externo como es el caso de Sketch. Actualmente ambas herramientas están disponibles para importar en GeneXus, aunque consideramos que Figma es la que ofrece mayores facilidades a la hora de enviar los archivos. Todas las skills necesarias para trabajar con estas herramientas las podés encontrar en este dashboard de Miró, donde además agrupamos las convenciones para trabajar con desarrollo, buenas prácticas y recursos para optimizar tus archivos. A continuación vamos a repasar todos los aspectos fundamentales que necesitamos tener en cuenta para modelar archivos para GeneXus. Pero antes es necesario hacer una aclaración. Para que los archivos sean eficazmente importados tenemos que tener en cuenta dos puntos. El primero es tratar de mantener los archivos lo más simple posible. Eso no quiere decir que GeneXus solo soporte archivos, diseños básicos. Pero cuanto más sencillo sea el diseño, más fácil va a ser que importe bien en GeneXus. El segundo punto es mantener tu archivo limpio y ordenado. Tratar de ir a medida que vas diseñando, tratar de ir acomodando y ajustando el archivo a medida que lo vas haciendo. El primer aspecto a tener en cuenta para ajustar un archivo para GeneXus es que es ideal que el archivo esté modelado y componentizado como un sistema de diseño. Es importante que eso suceda así porque cuando incorporamos el archivo en GeneXus, toda esa información y toda esa ese conocimiento que está plasmado en el archivo va a pasar automáticamente a GeneXus. Por eso es importante mantener ajustados estilos de capas y layers, tokens, estilos de diseño y componentizar y sistematizar el archivo lo más posible. Lo que antes eran buenas prácticas de diseño hoy se vuelven imprescindibles e impactan directamente en la mantenibilidad del producto. Lo siguiente es realizar una serie de ajustes que vamos a tener que tener en cuenta antes de enviar los archivos a desarrollo. Lo vamos a ver a partir de un ejemplo. Ambas pantallas se ven exactamente iguales, sin ninguna diferencia visual, pero el modelado del documento es completamente diferente. El ejemplo de la izquierda está componentizado y sistematizado correctamente. Además utiliza todos los ajustes que vamos a detallar más adelante. Por el contrario, el ejemplo de la derecha no tiene en cuenta ninguna de estas recomendaciones. Al realizar el proceso de importación en GeneXus de ambos archivos vemos que el resultado es completamente diferente. Queda en evidencia la importancia de crear y estructurar de forma correcta el documento importar, no sólo a los efectos de que el resultado importado sea un reflejo del diseño original, sino en términos de mantenibilidad y actualización. A continuación vamos a ir desarrollando juntos los ajustes necesarios para realizar en un archivo de diseño antes de enviar a desarrollo. El primer ajuste a tener en cuenta es utilizar convenciones que hemos definido en GeneXus. Es importante utilizar estas convenciones para darle más información a GeneXus de qué queremos lograr con nuestro archivo. Un ejemplo que podemos ver es, por ejemplo, un botón. Si en Figma dibujamos un rectángulo con un texto, que para nosotros es un botón, GeneXus no tiene cómo interpretar esa información como un botón. Necesitamos entonces seguir la convención que tenemos en GeneXus para definir botones. Basta agrupar esos dos elementos y en la capa del grupo, en el nombre de la capa del grupo, poner button y el nombre del botón. De esa forma GeneXus interpreta eso como un botón y lo modela como un botón. El segundo es el tratamiento de íconos e imágenes. Necesitamos, como es en el desarrollo tradicional, compartir todas las imágenes y los íconos con el desarrollador. Es un GeneXus y la importación se hace automáticamente, pero tenemos que marcar todos los íconos y las imágenes como exportables. Las imágenes las podemos marcar y los íconos como SVGs para algunas plataformas o con diferentes densidades, por uno, por dos, por tres, etcétera, para otras plataformas. Vale recargar que GeneXus no soporta dibujos vectoriales, así que todo lo que es dibujo vectorial necesitamos agruparlo y marcarlo como exportar como imagen. El tercer punto a tener en cuenta es el agrupado y el uso de auto layout. Necesitamos definir cómo es la estructura del archivo siguiendo estas convenciones de grupos y capas. Para eso tenemos un tutorial en el Miro que comentábamos antes. Es importante utilizar el agrupamiento para definir los componentes de una pantalla. Y tenemos que evitar tener exceso de grupos y capas para evitar tener elementos repetidos en GeneXus. El cuarto punto es renombrar las capas. Por defecto, tanto Figma como Sketch asignan el nombre de capas como el contenido del elemento que estamos usando. Toda esa información llega a GeneXus y después el desarrollador tiene que trabajar con ella. Entonces es muy importante mantener capas que sean coherentes con el contenido, los nombres de las capas. Como vemos en estas imágenes, imágenes, íconos, grupos, frames tienen que estar nombrados y sus nombres ser coherentes con el contenido. Es fundamental que estos nombres se acuerden en conjunto con el desarrollador GeneXus cuando no existe una convención preestablecida. El siguiente punto a tener en cuenta es la responsividad de nuestro diseño. Es importante que definamos todos los elementos para que la responsabilidad se cumpla en el diseño. Todo lo que suceda en el diseño va a suceder luego en la importación en GeneXus y en la plataforma final de desarrollo. En este punto es recomendable cambiar el tamaño del frame manualmente para ver cómo se comportan los elementos en las distintas dimensiones de pantalla. Si en ese momento detectamos algún error, lo podemos corregir directamente desde Figma o Sketch, por ejemplo, en cuestión de anclajes o fill containers, hasta que se comporte de manera responsiva. En el caso de necesitar realizar productos multidispositivos, podemos generar diferentes layouts desde Figma o Sketch. Para saber las convenciones específicas para esto, pueden consultar el siguiente material. El último punto a tener en cuenta es que podemos definir navegaciones entre las pantallas en nuestro diseño. GeneXus respeta todas las interacciones que definamos. En Figma solo respeta la acción on click y es una muy buena forma de tener prototipos funcionales muy rápidamente en GeneXus. Volviendo al proceso de modelado, el siguiente punto son las convenciones con desarrollo. Es importante tener en cuenta que necesitamos tener una relación con los desarrolladores donde también entendamos el entorno de trabajo del otro. Adelantarnos a lo que el diseñador está esperando a la hora de recibir nuestros archivos. Para eso es fundamental revisar, previo al envío de los archivos, el design checklist que está incluido en el dashboard de Miró. Sobre todo, haciendo especial atención en aquellos aspectos que son mandatorios. El archivo a importar tiene que estar modelado de forma tal que la mayoría de las decisiones de diseño estén definidas, intentando no dejar un espacio a la libre interpretación del desarrollador. En muchas oportunidades nos vamos a encontrar con algunos aspectos que no se pueden definir o que aún no son soportados en GeneXus y se deben conversar y acordar. Un caso recurrente son los comportamientos de un botón. No podemos definir desde Figma o Sketch qué comportamiento va a adquirir el botón cuando está hover o al estar presionado, pero sí podemos generar un componente para cada estado y conversar con el desarrollador para avisarle cuándo tiene que asignar cada uno de estos estilos al comportamiento del botón. Tampoco podemos perder de vista que este es un proceso iterativo y que difícilmente en nuestros primeros ensayos lleguemos al resultado esperado. Para que esto suceda de la forma más efectiva posible no sólo tenemos que incorporar este proceso de preparación de archivos que estuvimos mencionando, tener en cuenta las convenciones y ajustes recomendados, sino que necesitamos tener una fluida comunicación con el desarrollador. En muchas ocasiones esa comunicación nos va a permitir decidir cuándo es necesario seguir corrigiendo e iterando o cuándo es preferible que esa modificación se realiza a partir de código por parte del desarrollador GeneXus. Una vez completadas las fases del proceso anterior nos resta enviar los archivos a desarrollo. Va a depender directamente de qué herramienta utilizamos, cómo enviamos esos archivos. Si el diseño fue realizado en Figma basta con enviar la URL al desarrollador siguiendo las siguientes consideraciones. Congelar una versión de Figma. Si bien es ideal que al momento de enviar los archivos hayamos tomado todas las decisiones y hayamos realizado todos los ajustes pueden surgir cambios a último momento. Si estos cambios los realizamos sobre el mismo archivo que enviamos a desarrollar podemos generar algún tipo de conflicto. Por lo tanto es pertinente congelar una versión y esa versión enviarla a desarrollo. El otro punto a tener en cuenta son las fuentes. Cuando GeneXus importa un diseño externo busca las fuentes en Google Fonts. En caso de haber utilizado fuentes que no se encuentren disponibles en esta plataforma hay que enviarlas a desarrollo en formato OTF o TTF para instalarlas en la máquina previo a la importación del archivo. En caso de estar utilizando Sketch para generar el diseño es necesario un plugin externo para importar en GeneXus. Si quieres saber dónde te lo puedes descargar, cómo instalarlo y cómo exportar los archivos te dejamos la siguiente información. Una vez enviado el archivo hemos completado el proceso de modelado en GeneXus. A modo de resumen podemos decir que como vimos en esta charla este proceso de modelado no impacta directamente en el resultado visual del diseño en el archivo a entregar, pero sí lo hace en el resultado una vez importado y afecta directamente a la mantenibilidad del producto generado. Siguiendo estas cuatro fases, teniendo en cuenta que el proceso es iterativo, teniendo en cuenta los ajustes que mencionamos y la estrecha relación con el desarrollador, vamos a generar bajar los tiempos de producción y tener productos más mantenibles en el futuro. Si quieren saber más acerca de esta metodología de trabajo y saber las convenciones, las skills necesarias, etcétera, los invitamos a visitar GeneXus.com barra design ops.